Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. En otras zonas del país, aquí estamos hablando de máximas muy altas, pero afortunadamente las mínimas no van a despuntar precisamente por ser excesivamente elevadas durante este fin de semana. De este modo, vamos a tener atención a esta tarde riesgo de tormentas, tormentas que como ya ven han vuelto a crecer en diversas zonas del Bajo Aragón histórico. Y mañana amaneceremos con un día completamente soleado, unas temperaturas máximas que se situarán en torno a los 35 grados en todo el territorio, puntualmente más altas, 36-37 grados en zonas como Alcañiz, Caspe o Ijar. Y se quedarán en torno a 32 o 33 en zonas del Maestrazgo. Por la tarde, crecimiento de nubes de evolución, pero sí que en esta ocasión pensamos que no darán lugar a tormentas. Las mínimas en descenso, por lo que será una noche algo más confortable. Ya el domingo las mínimas volverán a subir, así que tendremos una noche algo más cálida y las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, elevadas. No de plena ola de calor, pero elevadas. Así que bueno, extremen la precaución sobre todo si se exponen al sol, extremen la precaución en cuanto a la prevención de incendios forestales. Y por lo demás, pues bueno, disfruten de un fin de semana completamente veraniego, que es el que vamos a tener por delante. Y nos despedimos con un refrán que dice, agua temprana de junio, grandes males subsana. Sería muy bueno que lloviese, pero bueno, por el momento nos hemos de conformar con este tiempo seco. Que pasen un feliz fin de semana. Un nuevo Mazda CX-5 Jim Baitai Drive Together